En la modalidad de equipos mixtos 8x8, Zacatecas avanza a la fase de preselección en breaking de nacionales Conada y Campeche 2024, con el ritmo que imponen los DJs Copper, Percho y Viatamin, Alondra Gabriela Venegas Almaraz, Dana Jared Hernández, Naila Denise Basilio, David Esaú Espino, Josifar Saito Hernández y Ebert Adán de Ávila, con la conducción de Carlos Alejandro Rivera y Leonel Basilio, así como el respaldo de Obando Nora, lograron clasificarse a la ronda semifinalista. A la faceta de preselección llegaron representantes de Jalisco, Coahuila, Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, UNAM, Tabasco, Zacatecas, Veracruz, San Luis Potosí, Ciudad de México y Tamaulipas. El Honorable Cuerpo de Jueces, encabezado por Tafoya, Niñonino, El Aspin, Boy, Castrito, Gato, Aramis, M80, Maestro y Quepsa, otorgaron pasaporte a estas delegaciones, que continuarán sacando el brillo al piso con sus espectaculares rutinas musicales al ritmo que les toquen, por espacio de 60 y 90 segundos, dependiendo de la categoría. La representación, Beck Girls, 12 a 15 años de edad, con Smile de Jalisco, lidera la tabla, seguida por Michelle y Shamadi de México, Paula de Sinaloa, Miri y Olin Lía de Ciudad de México, Yare y Vanessa de Chihuahua, Flex de Veracruz, Adonai de Coahuila, Katia de Tabasco, Dana de Guanajuato, Sofi de Coahuila, Scooby de Jalisco y Leo Quinn de Zacatecas. El pasado miércoles, a partir de las 8 horas, comenzó la segunda maratónica jornada, en donde los mejores exponentes del país sacaron a relucir sus dinámicas y rítmicas rutinas, con el deseo de sumar la mayor cantidad de puntos para meterse al medallero.